Bueno, qué rápido fue todo. Voy para una maratón. Te levantaste, levantaste y estás vos. Bueno, buenas noches. Rápidamente, como cada viernes, para cerrar. Pero nos parece importante, Héctor, pasar por aquí para hablar de algunas cuestiones que ocurrieron ayer. Le voy a pedir al director una placa. Que habla de cómo está la situación legislativa en nuestro país. De lo que pasó ayer en una histórica sesión por varios motivos en el Senado de la Nación. Ahí la estamos viendo. Lo frente de la votación de cada una de las leyes que se debatieron en el Senado de la Nación. Ustedes pueden ver, la primera que está en la parte superior es lo que ocurrió ayer y la aprobación de la boleta única. Buena para el gobierno esa. Sí, esa es la ganada del gobierno. Ahora, igual atento a esto, Héctor, porque venía con media sanción de diputados. Hay unos cambios, los podemos analizar la semana que viene. Porque, por ejemplo, cambió la boleta única cuando salió a diputados, era modelo cordobés, le dicen en la Cámara de Senadores. Igual a la que tenemos en esta provincia. Y la que terminó saliendo es la modelo mendocino. Cambia la distribución, el orden de lo que hay en columnas y lo que hay en filas. Pero lo analizamos la próxima semana. Pasa a diputados. Diputados tiene estos meses para aprobarlo y que lo podemos usar el año que viene. Ahora, si no se aprueba antes de marzo de 2025, pierde Estado parlamentario y hay que volver a llevar la ley al recinto. La segunda de las votaciones que vemos ahí en pantalla, bueno, el pleno prácticamente del Senado, con dos senadores cordobeses votando a favor, como Alejandra Vigo y como Luis Juez, que incluso tuvo fotos con el gobierno esta semana a favor de las universidades nacionales y del presupuesto universitario. Y ese es el que estamos viendo en pantalla. O sea, con esto se completó sanción completa. Sanción completa. Diputados y Senadores. Amplia mayoría del Senado ha alcanzado más de los dos tercios. Y la tercera votación, histórico. Por primera vez, las cámaras legislativas le rechazaron un DNU, un decreto de necesidad de urgencia al Poder Legislativo. No hay antecedentes de esto. No hay antecedentes de esto. Recordemos que para que estén en vigencia, tiene que rechazarlo. Para que no estén en vigencia, ambas cámaras. Por ejemplo, el DNU está solo, 7023 está solo por una cámara rechazado, la otra no lo rechazó y todavía está en vigencia. Es la plata que iba para los fondos reservados de la CIDE. 100 mil millones. Se rechazó el total, digamos. El total, sí, de esos fondos porque fueron destinados por un decreto de necesidad de urgencia. Le voy a pedir al director un tuit. Y en realidad es la respuesta de un tuit del presidente de la nación de hoy. Porque hablamos del financiamiento a las universidades nacionales. Que representa esta ley de reparación al presupuesto. El 0,14 del PBI. El 0,14 del PBI. Y el 0,08 es lo que tiene que ver con los sueldos de docentes y no docentes. Para que lo tengamos en cuenta. Hoy, Alejandro Álvarez, hijo, que es el subsecretario de Políticas Universitarias. La última palabra sobre el veto la tiene el presidente Javier Milei, como corresponde. Y ya le dijo sobre el veto, ya, ya está. La última palabra sobre el veto. Y escribe Javier Milei abajo, veto total en mayúscula. Está como envalentonado el presidente porque le salió bien el veto para con los jubilados. Para los jubilados. Hay que ver qué es lo que pasa ahora porque después tiene que volver. Recordemos, puede ser rechazado también. Puede ser rechazado también. Le siguió a esto muchos retuits sobre el tema. Y el movimiento universitario de cara a la posibilidad de un paro. El movimiento universitario de cara a un paro. Y no solo paro, sino movilización. Pero también, ¿qué va a pasar con otros diputados? Ayer en Radio Universidad dialogamos con la diputada Browin de Coen, Gabriela Browin de Coen, la autora del proyecto de jubilaciones del radicalismo. Ella dijo, un poco sobre lo que va a ser Milei el domingo, que va a ir al Congreso a presentar el presupuesto en el canal nacional. Y un poco también por lo que suele venir, yo no estoy para tanto estándar. Ya hay sectores opositores que están dejando de ver con buenos ojos al gobierno de Javier Milei, que antes lo veían bastante cerca. Veremos qué pasa en las próximas horas. Por ahora el veto no ocurrió, pero lo que parece es que es una realidad. Vamos a seguirlo de cerca y les prometemos la próxima semana en detalle entender qué explica esta ley de financiamiento universitario. Bien, nos vamos, estamos sobre el cierre, ya hablábamos del tiempo, viene buen tiempo para mañana y para pasado, que tengan un gran fin de semana de nuestra parte hasta el lunes si Dios quiere. Ya están informados, están en UNITV.